Naciones Unidas calcula que la economía mexicana será la más golpeada por el COVID-19 en América Latina. Su Producto Interno Bruto caerá 6.5%, muy por encima de otros países. Hugo Morales lo siente en el bolsillo. Como muchos, le urge que acabe la cuarentena impuesta tras la pandemia. El gobierno mexicano anunció un plan gradual para volver a la normalidad. Me da mucho gusto estar hoy aquí para anunciar un plan de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. En el norte no hay nada que festejar. En Baja California, esta semana murió más gente por coronavirus que por homicidio. Nosotros seguimos en semáforo rojo. La entidad fronteriza sigue en tercer lugar nacional de contagios. Aún así, el gobierno morenista de Jaime Bonilla no será tan estricto. La industria sí se va a ir restableciendo. Los niños no van a ir a la escuela. Anuncian que reactivarán la construcción a pesar de que muchos seguían trabajando. También arrancará de nuevo la industria automotriz y hasta la minería. Los trabajadores quieren volver a sus empleos, pero sin arriesgar su salud. Por la familia nos preocupa mucho, por los hijos. Tenemos que tomar las medidas necesarias. Los empresarios aseguran que no van a regresar todos los trabajadores al mismo tiempo, sino en pequeños grupos que irán incrementándose de manera gradual. Eso sí, prometen nuevas y mejores medidas sanitarias. En Tijuana, México, Vicente Calderón, TijuanaPress.com.